Amigos, bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a esta búsqueda, espero que la disfruten, vamos a empezar revisando sus contenedores, muchas gracias por hacerse presente, gracias por el apoyo que recibo en cada vídeo, gracias por dejar sus comentarios, no se olviden de darle manita al vídeo, hay mucho plástico tirado aquí, vamos a empezar revisando de este lado, esta bolsa, vamos a ver que tiene, para la gente que va llegando, les repito, aquí no hay problema que abra yo las bolsas, el camión de la basura agarra todo el contenedor y lo vacía directamente y todo se compacta, así que no se me enojen, aquí hay un cartucho de computadora, estos ya son desechables aquí, vamos a tener cuidado con esta tabla, viene mucho plástico de este que nada más estorba, lo vamos a poner aquí de este lado para ahorita regresarlo y vamos a permitirnos buscar mejor aquí sacándolo, miren esta caja amigos, wow empezamos super bien la búsqueda, miren cuantas playeras de la tienda, wow hay muchas, hay azules y hay rojas, miren, me imagino que van a ser unas 10 o 15 playeritas, es lo primero que nos vamos a llevar, aquí lo vamos a poner y vamos a meternos a rebuscar bien, a ver que es todo lo que encontramos, vamos para adentro, otra bolsa de puro papel, de esa que compactan aquí, te cortan, vamos a meter a un lado el lincén, de este lado, aquí hay, es una canastita de la tienda, ya no tiene la otra agarradera, y aquí podemos echar las cosas, esto era como un respaldo de una silla, vamos a ver si sale, vamos a ver si tenemos suerte de encontrarla, aunque no creo, se ve muy poca basura aquí, esto está vacío, no vacío sino que tiene puros, puros plásticos, desechos de comida ahí, esto es puro cartón, desechos de comida miren, incluso hay muchos mosquitos, es raro que yo vea un contenedor así con moscos, no hay nada de animales aquí, si se dan cuenta, no hay roedores, no hay, hay un control extremo de animales, miren lo primero que sale, de cosas, porque ya llevamos ahí el tesoro, las camisas encontradas, para abajo hay mucho cartón compactado y acá también, todo esto es papel nada más, ahora vamos a mover esto, para el otro lado amigos, aquí hay algunas cosas miren, videojuegos, hay unas cajas de videojuegos, no sé si las tengan dentro, no vienen, las cajas pueden venderse, hay unos de estos programas para hacer los impuestos aquí, y todo esto nos lo vamos a llevar, vamos a revisarlo, a ver de qué se trata, hay unos libritos en japonés, y aquí hay unos cables, miren de la computadora, son USB, ningún juego tiene la, el cassette, esto es para internet, esto también puede servir, esta cajita se va completa, aquí está el alcance de la mano, miren, ahí la ponemos, ya para abajo, no hay más que alambre, promocional de la tienda, todo esto ya les enseñé, plástico, más plástico del que estorba, y lo que nos falta revisar es esta, esta pequeña bolsa, que no tiene nada, nos vamos a llevar esto de aquí amigos, miren, eso nada más, así que vamos para afuera, esto se va con los otros, y esta caja completa, pero antes hay que dejar en orden, todo ese plástico va para adentro, y nos vamos amigos, así es como empezamos la búsqueda, vámonos, vamos a ver qué encontramos en los siguientes contenedores, muchas gracias, acompáñenme a ver qué encontramos en los siguientes, bueno mis amigos, ustedes ya conocen este lugar, vamos a revisarlo, estos contenedores, la mayoría de las veces encontramos muchas cosas, vamos a revisar ahora, a ver qué han tirado, vamos a empezar revisando, de este lado, ahí nada más se mira una bolsa de papel, y vamos a revisar esta, igual es puro plástico, el unicel no pesa nada, y vamos a ver de este lado, miren, wow, miren, aquí hay un cuadro, oh miren, qué bonito, trae su protector aquí, no sé, es un ala, y aquí puedo ver otro, a lo mejor es un, es un par, miren, sí, estos, se me hace que los ponemos en la pared así, miren qué bonitos, un par de alas así volteados, no sé, no están rotos ni nada, es lo primero que nos vamos a llevar, aquí los vamos a poner, y esta bolsa que no tiene nada, vamos a echarla para acá, a este lado, y aquí puedo ver más cosas, miren, dos bolsas de regalo, no están rotas ni nada, muy buenas, y una caja, miren, vamos a una caja de velas, nos agarramos con cuidado para que no se rompan, vean señores, completitas, esta de aquí está un poco deshecha, no se preocupen, mi esposa las arregla en el canal de Segundas Oportunidades, eso es lo que va saliendo, esta bolsa de plástico, vamos para este lado, y así tenemos más espacio, otra más, esta tiene puro papel, ahí va para allá, miren, aquí hay un letrero, aquí le falta un pedazo de la letra, y acá de este lado le falta la M, el letrero decía Family, es para colgarlo atrás de la puerta, y colgar las chaquetas, las gorras, las llaves, lo podemos reutilizar, cambiar el letrero, o completarle las letras, y aquí hay un frasco, no está roto ni nada, este se va tan bien, miren, bonito para echar galletas, cereal, tiene su tapa, y está completito, no sé si se pueden dar cuenta, aquí tiene un poquito que, del vidrio que está roto, pero, así lo vamos a llevar, vamos a meternos para revisar lo demás, esta bolsa de este lado, miren, está llena de puro plástico, esto también, y la ponemos, otra la regresamos, y aquí hay unas cosas, es una playera, está sucia, es una, una pelotita, utilizamos como siempre, nuestras bolsas, que nos ayudan en las búsquedas, les pido un, les pido paciencia, déjenme abrirla, y ahí lo vamos a poner, ahí está, miren, ahí vamos a llevar esto, que qué es, la caducidad, aquí dice febrero, 2022, aquí está el 22, son galletas, están cerradas, ahí van dentro, no las rompieron, ni nada, aquí va una toallita, de estas para maquillarse, y aquí hay muchos, miren, están desechos, pero, estos se pueden reutilizar, si no me creen, vayan al canal, de segundas oportunidades, mi esposa ahí los arregla, esto también creo que son, para parte de cosméticos, botellitas, aquí hay otro, un platito, para que jueguen los niños, esto ya está abierto, aquí hay otro más, hay un chupón para niños, ya no lo voy a llevar, hay unos paquetes de culé, que se rompieron, aquí, creo que hay una parte, de la letra, de la letra, de la Y, otra botellita, podemos echar desinfectante, o alcohol, y un letrero, miren, un letrerito, y aquí está la otra parte, estaba aquí abajo, todas estas cosas, hay que limpiarlas bien, y desinfectarlas, ya saben, de este lado, y aquí abajo, nada más hay, basura, y desechos de comida, esto es todo lo que nos llevamos de aquí, ahí está, nada más, una caja de cartón, abajo no hay nada, vamos para afuera, regresamos, estas dos bolsas, que sacamos, aquí voy a echar las velas, y voy a echarle el frasco, y voy a echarle el frasco, ahí está todo acomodado, y eso nos lo llevamos en la mano, vamos a revisar de este lado, es de puro plástico, otra más, y hay muchos vidrios, miren, esta caja de cartón, la echamos para aquel lado, y ahí hay puros vidrios rotos, nada más lo que me voy a meter a revisar, va a ser esa, esa caja, muy rápido, desechos de comida, un vidrio, que se les rompió, lo que les quería enseñar también, está súper roto, cajas de zapatos vacías, más productos vacíos, miren, puros vidrios, y para de aquel lado, basura, es todo amigos, lo que nos estamos llevando, miren, para ahí hay puro cartón, va a ser todo, déjenme salirme, y ahorita, nos llevamos las cosas, bueno, pues nos vamos, estas son todas las cosas que salieron, vamos a llevarlas con cuidado, para la camioneta, muy buena búsqueda amigos, vamos, nos continuamos, vamos a los siguientes contenedores, a ver qué encontramos, acompáñenme, amigos, bienvenidos nuevamente a estos contenedores, vamos a revisarlos, vamos a revisarlos, por supuesto, tiene un poco de tiempo, que no vengo para acá, la otra vez me dijeron, que había unas cosas aquí, no quiero agarrar nada de esto, porque esto es de la tienda, aparte esas cosas, no son muy reutilizables aquí, es solo donde ponen las, botellas, y vamos a empezar revisando aquí, miren, aquí hay algunas cositas, y ahí hay otras cosas, aquí nos vamos a entretener un rato, vamos para dentro con cuidado, y miren, aquí traigo la bolsa, y aquí la vamos a poner en la esquina, miren, vamos a agarrar esto que está aquí, esto que es una, es una carita de puerco, yo creo que es un, es de un muñeco, a ver si sale por ahí, hay muchos empaques, este es un, es un estuche para lentes, aquí hay un carrito, aquí hay unas plantillas amigos, estas son, creo que ortopédicas, y estas, oh wow, miren, estas botellas, si es loción hidratante, como crema para el, cuerpo con aroma, wow, estas están nuevas amigos, y estas deben de ser caras, aquí hay otra, son tres, vamos a ver, miren esta bolsa de pan, este, están abiertas, las voy a poner de este lado, tienen abiertas una esquina, y vamos a agarrar esto que está acá, miren, esto que son, que tiene plumas, oh, estos son unos abanicos, hay tres abanicos aquí, miren, y vamos revisando todo esto, aquí está otro estuche para lentes, unas cajitas nada más, un moñito para niñas, este es un, es un desodorante en spray, está sellado, aquí hay un paquete, está vacío, vacío, ahí abajo está el contenedor, nada más, aquí hay, miren, un chupón para bebés, y van saliendo pocas cosas, este cepillo de dientes, me lo llevo, no es para uso personal, que quede claro, es para lavar algunas cosas, como tenis, miren, aquí está otro, miren, porque luego se me confunden, y me ponen en los comentarios, como, como puedes usar esos cepillos, pero no, por eso aclaro las cosas, hay que tener mucho cuidado con esto, si no nos ocupamos para cosas personales, se pueden ocupar para lavar cualquier cosa, los tenis, cualquier cosa, miren, un estuchito para guardar cosas, y esta parte ya la revisamos, vamos a darle vuelta, aquí venía un cargador, pero, ya no está, este es un empaque, este es promocional de la tienda, son empaques vacíos ahí, estas son las bolsitas de empaque, están abiertas, esto que es, este era un aparato, miren, esto no es una parte nada más, es un aparato, son unos puros cables, oh, miren, aquí hay otra, otra botella, este es un protector solar, para 80 minutos, ustedes saben que tienen, su tiempo cada uno, lo que podamos usarlo, una pelota de plástico, nueva, y aquí está otro abanico, vamos con todo, revisando para este lado, amigos, promocional, una caja de preservativos, esto es para, depositar la seringa, ya no lo voy a, a reutilizar, lo ponemos para aquel lado, miren, aquí hay otro cuchito, para guardar cosas, de este lado, hay otro abanico, de estos con plumitas, y si me tardo un poco, es porque, estoy revisando perfectamente, aquí hay otra bolsa de pan abierta, miren, y ya no es muy segura, usarla, aquí hay otra amigos, desperdicio de estos, estas bolsitas de pan, todos estos miren, son promocionales, esta es una bolsa, de puras botellas, de medicamentos, lo he explicado, en otros videos, aquí se, se les da la gente, en unos empaques diferentes, y los vacian, por protección, o, por evitar aquí, accidentes con la gente, paquete de mascarillas, y creo que va a ser todo, no se me confundan, estos son los, los cupones, que ponen en la tienda, o nada más, este, promocional, es todo, es todo lo que rescatamos, de aquí, ya de ahí en fuera, hay puros, puros empaques vacíos, y va a ser todo amigos, nos vamos, vamos hacia afuera, estas son las cosas, que rescatamos, me queda duda, que aquí hay un empaque, en la esquina, miren, y si, hay otra, otras mascarillas, por eso luego, reviso, una segunda, vez, para no dejar nada, vámonos amigos, rescatamos muchas cosas, tenía mucho, que no habíamos venido, esos contenedores, aquí está totalmente limpio, vámonos, continuamos, vamos a ver que encontramos, vamos a los siguientes contenedores, acompáñenme, miren amigos, en el video anterior, creo que no les mostré estas cosas, muchos de ustedes, me pidieron en los comentarios, que las mostrara, esto es lo que salió, les quité el empaque, ahorita las voy a volver a empacar, es un frasquito, con sales, para la tina, y este frasquito, creo que así se los enseñé, tiene estropajos, para el baño, ahí hay otro, ese no sé qué trae adentro, allá está el reloj despertador, y estas bonitas bolas de, cristal, que tienen sonido, aquí está otra, son navideñas, 14 dólares, vale cada una, algunas deben de estar, más baratas, o más caras, esta está chulísima, miren, es como de metal, más bien, es de metal, cuesta 12 dólares, y por último, este es el, soldadito, se los mostré, nada más con empaque, pero muchos de ustedes, se quedaron con la duda, de que, que era lo que habíamos encontrado, y de esto se trata amigos, estas charolitas, si las enseñé, las puse ahí, para poner las cositas, ahora si, vámonos amigos, lo prometido es deuda, espero que les haya gustado el video, muchas gracias, no se olviden de, darle manita arriba al video, eso nos ayuda a mejorar mucho, les agradecería, y sin más que decir, nos vamos, nos vemos en la próxima, muchas gracias. y y y y y y y